Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el cual voy a estar haciendo una apreciación sobre la obra Espejos de Maurice Ravel, pero específicamente vamos a estar analizando la pieza número 3 de esta suite de 5 piezas. Para poder apreciar a esta obra creo que es necesario primero conocer al compositor Maurice Ravel. Nació el 7 de marzo de 1875 en Sibu-la-Bord, Francia, y murió a la edad de 62 años el 20 de mayo de 1937 en París, Francia. Por las fechas en las cuales el trabajo podemos deducir que pertenece al impresionismo, sin embargo no es lo único, gracias a sus obras y sus características podemos llegar a la misma conclusión. Analicemos, el impresionismo es un movimiento que busca romper con los parámetros de lo ya establecido, de lo que debe ser la música. Con esto me refiero a tocar escalas cromáticas dentro de la obra, intervalos disonantes, o usar tiempos de manera libre, como hacer varios compases llenos de fusas. Y Ravel hace todo esto para plasmar lo que tiene en la mente, lo que siente y se imagina en la música. Nos transporta a su universo para que podamos experimentar todas las sensaciones que él planeó mientras escuchamos su música. Algo característico del impresionismo es que retrata el movimiento, y yo creo que con esta obra Ravel nos colocó en una barca y él es el océano, que nos mueve para donde él quiere, como ya dije, el planeo que debemos sentir y cuándo. Por ejemplo aquí, donde nos muestra como el océano es un lugar tan impredecible y nos podemos mover hacia cualquier lado de manera brusca o suave. Él es el inmenso océano, moviéndonos como quiere en nuestra pequeña barca. Ahora que conocemos un poco más a Ravel, analicemos su obra. Primero, una barca en el océano pertenece a una suite de cinco piezas llamada Espejos, escrita únicamente para piano. Esta obra fue compuesta inspirándose en los cinco miembros de una agrupación de artistas a la que él pertenecía, que se llaman Les Apaches, en español. La idea de esta obra era crear y retratar atmósferas basándose en los integrantes. Y para una barca en el océano se usó a Paul Sord. No encontré nada de información sobre la personalidad de este personaje. Sin embargo, puedo intuir que era una persona algo inestable, que tal vez le transmitía tranquilidad y felicidad a veces, como lo podemos oír aquí. La felicidad y tranquilidad se transmite por las escalas, que a mi parecer se asemejan a un arpa en el cielo por las fusas que suben y bajan en notas diatónicas, por lo que suena armonioso y agradable. La melodía simple igual, pero con notas diatónicas, y con una característica que me recuerda a un bailarín de ballet saltando con elegancia lentamente. Esto lo digo por las dos corcheas seguidas de un tresillo en corcheas. Pero también Paul a veces suele transmitir preocupación o hasta algo de miedo, como aquí. Ahora se usan las escalas, pero no para comunicarnos tranquilidad, sino todo lo contrario, donde ahora en los bajos tenemos escalas de semicorcheas mucho más disonantes que las anteriores, y sobre la melodía ya no son corcheas diatónicas, sino semifusas fuera de la tonalidad. Todo esto nos produce incomodidad, al sonar tan fuerte nos alerta y nos produce miedo. En conclusión, Ravel nos presenta a Paul, representado por el océano, y el océano es un lugar muy bonito que nos da alegría y tranquilidad. Sin embargo, el océano es algo impredecible, puede ser hasta agresivo y atemorizante, con sus chocantes olas y bruscos movimientos. Eso es todo, muchas gracias.